Pedro Antonio de la Cruz, detenido tras ser acusado de agredir físicamente a Cintia Peña, alegó no golpeó a quien fuera su expareja. Afirma, luego de una discusión, la víctima salió y regresó golpeada. Yo trabajé antes de ayer y trasanteé, porque yo tengo un pica-pollo, y soy maestro de contrato también, y salí ayer en la mañana y le dije, voy donde una doña que se llama Celete, para ver un trabajito o algo. Y después regreso como a las 10, más o menos, o faltando para las 11. Y la mujer, cuando yo llegué, lo que me perro fue con un pleito, como Celando, como Celosa, y entonces me encontró la ruñanza por ahí atrás. ¿La ruñó ella? Sí. Mira la ruñanza allá atrás. ¿Tú la agrediste? No. Y después ella salió, y después la veo que viene como con una marca, no sé, que fue lo que yo le había hecho. Dicen que tú le hiciste un golpe en la cara y también en un dedo, ¿es cierto? Yo le vi algo que ella tiene, pero eso no fui yo que se lo hizo. ¿No fuiste ni eso? Claro, ella regresó con eso. De acuerdo con la nota policial, la agredida de 34 años, Edad presentó pérdida de continuidad de piel en la mejilla derecha y primer dedo de la mano derecha, según diagnóstico médico. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!